Y de cerca, del piano, me parece que fueron los ojos de Dios mismo, una pureza, una belleza sin igual. Esos ojos, como le hablaban a mí con esta pequeña composición, los ojos de nuestro cito. Y para acompañarla, les ocorre mi variación de la polga del cito en Chihuahua. Y de cerca, del piano, me parece que fueron los ojos de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!